¿Qué tal gente? Me encuentro aquí en la costa, después de casi 3 horas de caminata, me he perdido no sé por qué lugares, me metí en desiertos, chakras, pero al fin llegué al mar. Estoy súper emocionado, calmado y desentresado, aquí viendo el hermoso mar de Chinchabaja, el hermoso mar de Patrón. Un saludo a todos, cuídense.